Música Te estoy preguntando por qué me vas a deposar. Mira, aquí está la grabación. ¿Por qué me vas a deposar? Te di el carnet y me estás haciendo el cacheo. ¿Por qué me vas a deposar? Mírate. ¿Lo voy a guardar la otra cuadra? Guarda el celular, mírate. No, no voy a guardarlo. Guarda el celular. Dime. ¿Para deposarte cómo te voy a deposar? ¿Pero por qué me vas a deposar? ¿Por qué motivo me vas a deposar? Le voy a estar preguntando. ¿Por qué me vas a deposarte? ¿Si me vas a deposar aquí? No, te voy a hacer un registro corporal que aquí en la vía pública no lo puedo. Ok, me vas a llevar para la unidad. Escúchame. ¿Me vas a llevar para la unidad y me vas a traer de nuevo hasta aquí de nuevo? No, es lo que estás haciendo. Perfecto, vamos. Espérate, te he deposado. No, vamos. ¿Es el posado que estamos haciendo? Vamos, esposa, mía. ¿De la escuela para la papá chico? Nada, carnet, ya. Yo vivo en la otra cuadra. Carnet, revisado, carnet, para allá. Vamos para donde te la gana a ti. Vamos para donde te la gana a ti. Yo le iba a hacer un persigo, le conozco a ese que él en la calle no te lo va a hacer. Aquí, ¿qué es lo que hay? ¿Puedo hacer un suyo? ¿Puedo hacer un suyo? ¿Puedo hacer un suyo? ¿Puedo hacer un suyo? Aquí, tú sabes, lo mismo de todos los días. Lo mismo de todos los días. Esta gente aquí a justificar la gasolina. Estoy cansado ya de toda la mariconada esta ya. Que toda esta gente le hacen lo que le sale de su pinga. Y aquí al final, todo el mundo hace por eso el que estamos como estamos. Mira. No más, porque le da la gana a ellos. Porque le da la gana a ellos para la unidad. Vamos a dar una vuelta para la unidad ahora. Nosotros somos policía y tenemos... Está bien, people. Yo tengo mis derechos igual, people. Yo tengo mis derechos. Cuando dé la unidad te vas a dar cuenta de una pila de cosas. Vamos a meter la gana a ti. Lo que me estás haciendo es un favor. Tú no sabes ni lo que tú estás haciendo. Me estás haciendo un favor. Vamos a donde te dé la gana a ti. No, soy un delincuente. Tú estás loca. Ni me has tirado ni por la planta. Ni me has tirado ni por la planta. Tú no me has tirado ni por la planta.